Basada en una historia verdadera 90% de los policías pasan toda su carrera y no disparan sus armas Ese día se hicieron cientos de disparos Teníamos nuestras armas, ellos portaban armas automáticas El modelo AK-47 es un arma que fue diseñada para la guerra Las series de alta velocidad se inventaron para penetrar el blindaje y matar a su objetivo Se utiliza para seguridad bancaria Has hecho algo que nadie en Norteamérica ha hecho antes Estamos en peligro En las calles En tu auto Tal vez incluso tu vecino 44 minutos, bajo fuego Viernes, febrero 28 de 1997 Gracias ¿Estás bien? Sí Déjalo así ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué dijeron? Nada. ¿De qué te ríes? De nuestra vida. Así es, Jim. Kelly, el sol está esplendoroso el día de hoy y se espera una temperatura máxima de 23 grados centígrados. Señor, ayúdame a recordar que hay muchas mentiras y una verdad. Ayúdame a que haga lo correcto. Despiértala, rey. ¿Qué onda? ¿Qué es? Esperas, muévete, es hora de irnos. ¿Quieres ir por un café? Policías de Los Ángeles acusados. Es increíble. ¿Los conoces? Sí, Davis es un buen hombre. Fuimos juntos a la academia. ¿Pagarás tus impuestos hoy? Sí. No vayas a olvidar tus recibos. Los recibos, lo sé. Se han invertido mucho dinero y se hacen acuerdos internacionales para poder disminuir la actividad y la actividad en estos países. Adiós. Pórtate bien. Pórtate bien. Mi padre era mi héroe, una leyenda en la policía de Los Ángeles. Murió en su patrulla de un ataque al corazón. Tenía 62 años cuando ocurrió. Lo único que quería era ser como él. Se puso feliz cuando me convertí en SWAT. ¿Un paseo? ¿Quieres ir a dar un paseo? 20. ¿Un paseo? 20. Cuando se mueve la agenda, se muñe a comer. 23. ¡Cantar! ¡Cantar! 21. 21. 21. 22. 22. 23. 24. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Somos SWAT, la agencia de tácticas y armas especiales. Y respondemos a cualquier situación, sin importar lo peligrosa que sea. No cualquiera tiene el poder o entrenamiento para hacerlo. ¡Policía! ¡Policía! ¡No estamos en alto! ¡Por este lado! ¡Quédate conmigo, Donnie! ¡Abajo! ¡Aquí es el suelo! ¡Al suelo, todos! ¡Abajo! 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 ¡Suelta las armas! ¡Necesito ayuda! ¡Hay armas! ¡Hay armas! ¡Cúbrelo, yo iré! ¡Donnie, ven acá! ¿Dónde estabas? ¡Abajo! ¡Aquí hay muchos sospechosos! ¡Donnie, ¿qué te pasó adentro? ¡Me dejaste completamente solo! Sí, ahí estuve. Oye, tienes que tomar un descanso. No te preocupes por mí, ¿sí? Olvida esto y sube al auto. Lo hiciste bien. Buenos días, son las 9 de la mañana y parece ser otro día hermoso en la ciudad de Los Ángeles. Vamos a escuchar el reporte desde el helicóptero con el capitán Chuck Scott. Bueno, Jim, Kelly, el tránsito se mueve lento en la autopista. Es viernes, tengan paciencia. Un par de contratiempos le harán detenerse. Ahora el cielo está despejado y el viento corre desde el noroeste a 15 nudos y tendremos un día difícil para el tránsito en esta ciudad. PRH, División de Robo y Homicidio. Somos lo mejor de lo mejor. Resolvemos casos clasificados. LA Confidential. Alpachino en HIT. Joe Friday y todos ellos. La única diferencia es que esos sujetos no tienen que lidiar con 75 casos a la vez. Yo tuve dificultades y regresé en el 95, era mi prioridad. Tienen un nombre. Los llamamos bandidos de alta incidencia. Ese día, hace dos años, esos sujetos decidieron trabajar temprano. Mataron a un guardia, lo ejecutaron, le dispararon a la cabeza con una AK-47. Esa clase de armas no se lleva a un banco. Ellos no eran normales. Le hice una promesa a su viuda. No descansaría hasta atrapar a los manitos que asesinaron a su esposo. En mi línea de trabajo siempre hacemos esas promesas y queremos pensar que cumplirás. Lo digo de verdad. Seis meses después, otra camioneta blindada. Después, dos bancos más. Ya era su estilo. De la categoría más peligrosa, lograron huir con dos millones de dólares. Creo que su objetivo era vivir una buena vida, llena de lujos, tener lo que quisieran. En lugar de trabajar como el resto de nosotros. Aún así desaparecieron, pero un día regresarán. Sé que regresarán. Oye, ¿viste eso? Porsche 911. Los amo. Odio a los alemanes. Eres de Rumania, eso te convierte casi en alemán. Soy norteamericano. Y me gustan los Corvettes y los Mazdas. Si te gustan los caballos de fuerza y la belleza, no tengo problema. Los Corvettes son como las mujeres mexicanas. Mira esa que vaya. Banco de América. Hola, Luis. Buenos días, señor. Dime, ¿qué te parece mi nuevo auto? Está increíble. Me gusta el color. Champaña. ¿El color? Es champaña. Sigue trabajando duro y algún día tendrás uno así. Eso espero, señor. Eso espero. Idiota. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No estaba. Oye, no tengas miedo de decir que te quemaste, chica robótica. Oye. Ah, sí, aquí vamos con ese cuento de que las mujeres todo lo pueden manejar. Eso de que lo han hecho por años. Sí, sí, tienes razón. Créeme. Puedo omitir lo del dolor, Henry. Tu actitud me gusta, hermano. Te diré algo. Necesito llevarme a uno de esos lugares donde baila salsa. Oye, para con eso. Me pones nerviosa. Tengo el toque. Sé que lo haré. Sí, lo sé. Te puedes mover, pero no es eso. Entra la nueve. Adam 37. Nueve Adam 37. Adelante. Un posible cuatro uno. Cinco F. Cinco dos cuatro. Dos rápido. Nueve Adam 37. Entra. Estamos sobrevolando el boulevard de Hollywood y va muy lento esta mañana. Hay un accidente al sur de Highland donde un trailer se descompuso en el carril de la izquierda. Si usted va al norte, use vías alternas. No llegan. Ya lo harán. Quédate tranquilo. Lo estoy. Lo estoy, solo que hace mucho calor. Toma tres listas. Te ayudarán a calmarte. ¿Farmacéutica, Raida? No te preocupes. De eso se trata aquí. Ahora la bóveda. Yo tengo una llave. Randy tiene la otra, ¿entiendes? No abrirá solo con la mía. De acuerdo. Te mostraré. Un arma secreta. ¿Sabes qué es? Billetes. No. Dos bandas. ¿Las ves? Paquete de la muerte. Paquete de la muerte. Tenemos como estos en los cajones. Si sales del banco con esto, la batería se activa y esto ocasiona que explote junto con los billetes. Es una bomba. En una ocasión, un ladrón salió con el dinero, después lo guardó en la bolsa de su pantalón y cuando salió del banco, ¡boom! Explotó. No creo que haya tenido hijos después de eso. ¿Ya han asaltado el banco? Tres, cuatro veces. No es como los otros donde he trabajado. Aunque no es garantía. ¿Y sabes? Nunca discutas. No. Haz lo que te pidan. Sí. Ahora, un café. Te invito a uno. Sí. Yo invito. Sí. Academia de policía. En ese momento, volví a la puerta. El primer hombre que vi estaba armado. No es mi problema. Lo que me interesa es que actuaste como si estuvieras en una película de John Wayne. Y dejaste a tu compañero solo en la otra habitación con cuatro enemigos. Sé que has pasado momentos difíciles. Tu padre era un gran hombre. Teniente, estoy bien. Eso no tiene que ver aquí. Tuve una guía... Nueve mil elementos en la policía de Los Ángeles. Y solo sesenta son candidatos a hacer SWAT. No podemos darnos el lujo de tener malos días. Es necesario que tomes un receso en tu carrera. Necesito tomar decisiones. Las decisiones correctas para ti. La próxima vez tal vez no haya un hombre viejo de setenta años detrás de la puerta. No necesito un receso. No estoy pidiendo tu opinión. Adiós. Aquí tienes, Frank. Sí, Ralph. Como nueva. Durará al menos veinte años. Sí. Te creo. Pero ¿y yo? Eres un sobreviviente, Frank. Lo sabes. Eso espero. Hola, Donnie. Frank. ¿Cómo estás? Muy bien. Escuché lo de tu padre. Lo siento. Era un buen hombre. Trabajaron juntos hace tiempo, ¿verdad? Fue mi entrenador. Me pateó el trasero durante seis meses. El departamento era distinto. Eso escuché. Debo irme. Iré a la corte, así que... Sí. Cuídate mucho, ¿quieres? Nos veremos después, Frank. Gracias. Sí. Entreno policías. Y Bobby es probablemente uno de los elementos más jóvenes que he entrenado. Un policía joven necesita aprender más que nada cómo usar ese entrenamiento mental cuando se encuentre en una situación de emergencia.